Esa es una de las mejores que siempre se ganaban, y cuando una de ellas sacó un puñalón, entonces se despeñaron, y yo me iba a morir. La temporada que llegan a la pluma ¡Ahhh! ¡Ay, mucho peor! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué 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 pasa! Me pidieron irgendwie papel para eltemo de Número Dureres Pasa un patio Tienes un buque me dijeron 대부분 de Copper Fish en la provincia No, no, no. Se ronan el agua y que la lluvia El agua se ronan y que el agua se ronan No hay niñez Mira que alto Mira esa Como se ve las montañas para allá Para allá Que bonito Que bonito No, 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 no.